Toda su vida ha buscado por todos los lados cómo ganar dinero, ha seguido cientos y cientos de consejos e ideas que gente que se autodenomina genio del dinero le ha propuesto y explicado, pero no ha llegado a nada. Resulta que ahora estás sentado o sentada, con más años de los que te gustaría, pensando en todas las oportunidades que no aprovechó, viviendo de un simple sueldo en un trabajo que tal vez ni quiere, con deudas que le ahogan y deseando ser más joven. Pero no, para nada, se equivoca por completo. No necesita ser más joven, ni necesita oportunidades especiales, solo necesita ser usted, confiar y empezar a aplicar los métodos correctos. Por eso, en caso de que usted ya sienta que carga muchos años encima, hoy le traemos 7 fáciles y simples consejos para, con tanto camino recorrido, demostrarle cómo todavía puede lograr sus proyectos y negocios para convertirse en su propio jefe. Al final, veremos cómo habrás logrado todo y cómo se verán tus objetivos cuando lo hayas logrado. Primero. Ponte en forma dentro del mundo financiero. Puede llevar 3 años o más poner en marcha un negocio, incluso uno desde el hogar. Cree un presupuesto y ve a dónde puede reducir sus gastos. Un buen lugar para comenzar es pagar las facturas de las tarjetas de crédito que tengan saldo. La deuda es un asesino de sueños. Te pesa y limita tu flexibilidad. Pero cuando estás en buena forma financiera, eres ágil y tienes más opciones. Es muy útil para ayudarlo a financiar su puesta en marcha. Y cuando comienzas tu propio negocio, te ayuda hasta que puedas permitirte pagar un salario, que a veces puede ser de un año o más. Es posible que deba reducir el tamaño de su casa o tomar apuestas y mudarse a un lugar menos costoso para vivir. Refinanciar una hipoteca es otra opción porque sus costos de vida suelen ser la mayor parte de su presupuesto mensual. Considere trabajar un año más mientras prepara el terreno para su negocio. Tenga en cuenta que, si ya no tiene un empleador, puede, y debe, ahorrar para la jubilación y, a veces, ahorrar aún más. Es cierto que, cuando está dirigiendo su propio negocio, los ahorros para la jubilación probablemente estén en un lugar bajo en su lista de prioridades, mientras se concentra en cubrir los gastos de su negocio. Pero comprender las opciones de su plan de jubilación puede ayudarlo a continuar ahorrando para la jubilación y reducir sus impuestos, de hecho, es posible que eventualmente pueda ahorrar más. Si tiene menos de 65 años, deberá contratar un seguro médico. Compare las primas, los deducibles y los costos de bolsillo de varias aseguradoras. Asegúrese de comparar los planes y precios. Asegúrese, en resumen, de realizar todo lo que tenga que realizar para estar bien enterado de las situaciones financieras a su alrededor y de aquello que necesitará para este viaje. Segundo. Toque sus habilidades existentes. Nadie mejor que usted conoce sus verdaderas habilidades que ha estado aplicando y desarrollando toda su vida hasta este punto. Si usted de verdad entiende lo que es capaz de hacer y lo que se le da mejor, no lo dude, por ningún lado y en ningún momento, y empiece tocando esas capacidades para explotarlas en sus negocios. Tercero. Haga su trabajo de preparación. Encuentra un mentor. A quien conoce que podría guiarle a lo largo de sus nuevos pasos a futuro. Busque bien, acérquese y aprenda de las personas que ya tengan la experiencia o que, en un mejor caso, ya hayan logrado lo que usted quiere lograr, para así poder tener una verdadera tutoría, consejos fiables y educación de calidad en cada momento, y situación en la que deba tomar decisiones mayores. Cuarto. Esté preparado para cualquier eventualidad. Dirigir un negocio generalmente requiere más que una humilde pasión por lo que estás haciendo. Es posible que deba volver a la escuela y obtener certificaciones. Los colegios comunitarios, las escuelas de negocios y otras instituciones postsecundarias están dedicando más tiempo de clase a enseñar los fundamentos para iniciar un negocio. Agregue las habilidades o certificaciones necesarias. Es posible que deba estudiar Derecho Laboral, Financiero y de Marketing. Inscríbase en un colegio comunitario o en un programa de certificación para obtener las habilidades necesarias. Si es posible, tome los cursos requeridos antes de dejar su trabajo actual, porque necesitará esa preparación cuando salga de su zona de confort financiera hacia el mundo de ser su propio jefe. Haga algo todos los días para trabajar hacia su objetivo. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Quinto, alinee y estructure bien las fuentes de financiación que posee. Si tiene una situación financiera decente y no tiene deudas, o al menos muy poco más allá de una hipoteca, es probable que tenga varias opciones para financiar su puesta en. Puede buscar para ver qué programas especiales pueden estar disponibles para usted. Otras fuentes de financiación podrían incluir ahorros personales, amigos y familiares, bancos y cooperativas de crédito y sitios web de financiación colectiva para usted. Pero, para resumir, tiene que tener bien organizadas sus fuentes de ingreso, cuáles son, de dónde vienen y cuánto generan, y luego saber cómo, cuánto y dónde aplicar tal capital para sus proyectos. Así, se evitará crisis de último momento por la falta del dinero, o en caso de perder alguna de sus fuentes, saber mejor cuál es el impacto para proceder adecuadamente. Sexto, reúna para sus proyectos a su equipo profesional. No puedes hacerlo solo. Serás dueño o dueña de tu negocio, pero no estarás solo o sola. Necesitarás empleados, gente que esté en caja, gente que mueva mercancías. Necesitarás contadores, un equipo profesional. Su negocio, futura gran empresa, los necesitará para seguir funcionando. Pues no solo funcionará con usted solo. Necesita gente debidamente especializada en la materia, y con una verdadera experiencia para asegurar excelencia en sus actividades. Séptimo. Prepárese para los contratiempos. Iniciar un nuevo negocio en un terreno desconocido lleva tiempo. Puede despegar como lo planeó, pero como la mayoría de los propietarios de pequeñas empresas, tendrá contratiempos. Aquí es cuando un mentor sólido a su lado puede ser tan importante. Por último, debe esperar que pasen al menos 3 años antes de que su empresa se recupere financieramente, pero esté preparado para que demore más. De haber hecho todo bien, su negocio va por buen camino con ingresos netos mensuales que superan los 30 mil dólares en las pruebas, y 10 mil dólares de las ventas locales, lo que es suficiente para pagar su deuda y mucho más. En total, sus ingresos del primer año completo superaron los 500 mil dólares, y está en camino de lograr un crecimiento de ingresos del 20%, año tras año en tan solo su segundo año de trabajo en su negocio. También continúa expandiendo las ventas a las tiendas relacionadas a su negocio de más alta gama, y continúa agregando cuentas y cuentas al banco. También está considerando la posibilidad de franquiciar su concepto. Esto es una idea o simulación de lo que estará consiguiendo de haber hecho perfectamente los pasos, y haber confiado en la idea de su proyecto. Confíe, es muy importante confiar, porque si no lo hace no podrá tomar las decisiones que necesita tomar con el conocimiento que hoy tiene, y hará que las decisiones de su preciado sueño las tome otra persona. Y ya. Nunca es demasiado tarde y con esos 7 consejos tan sencillos hoy ha aprendido por qué nunca es tarde, sobre todo para usted. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video.